Con artimañas y todo, pero al final se llama la victoria Puma, te lo advierto, este es el comienzo de una rivalidad No sabes con quién te metiste, en ocasiones anteriores chocamos Pero esta vez cruzaste la línea, cruzaste la línea con mi sangre Y eso no te lo voy a permitir Y como lo dices, si vamos a seguir rompiéndonos la madre Si no llegan a los pesos, máscara contra máscara También el afectado mayor fuiste a tú, esta vez tu pierna Así es, mira, son artimañas que un luchador no completo tiene que hacer para demostrar lo que estamos hechos Pero mira, no nos hemos capacitado para esto y muchas cosas más Esto no va a ser que me detenga, son nuestras capacidades, están al 100 Y se lo vamos a demostrar cuantas veces sea Y yo no me he gustado nada en esta lucha Ellos se aprovecharon de la pierna, de la rodilla de mi hermano Y aún así, fíjense Sacó la casta Y mira, esto no queda aquí Esperen, revanchas Porque la próxima es en Super Libre y Sangrienta Así es, no hay nada más que decir Así es, no hay nada más que decir Así es, nada más que decir Así es, hay nada más que decir Y ahí está